¡A mí! ¿Qué no daría yo por empezar? ¿Qué no daría yo por empezar? ¿Qué no daría yo por empezar? ¿Qué no daría yo por supervision? Con la canción y con mi patata Que no varía yo, que no varía yo Por empezar de nuevo Para contar Para contar Que en realidad De mi estar Solucirme con la maestra Y pasear una feria Hasta sentir el beso En la mano Y recordar Para contar Que en realidad En la boca Y recordar Y en realidad Y el rey no es tu mirada, o de nuevo a dejarme lentamente. Contra la vaina, o de nuevo a dejarme lentamente, o de nuevo a dejarme lentamente. Y el rey no es tu mirada, o de nuevo a dejarme lentamente, o de nuevo a dejarme lentamente. Y el rey no es tu mirada, o de nuevo a dejarme lentamente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!